Para todas las chicas, envidiosas, vuelve la internacional, Piedra Azul Deja la envidia que tienes, porque eso no te conviene Deja de estar criticando, que yo te estoy vigilando Deja de ser envidiosa, que no me gusta esa cosa Deja la envidia que te digo, porque va a acabar contigo Envidiosa, no te quiero, envidiosa, vete a lejos Envidiosa, no te quiero, envidiosa Envidiosa, no te quiero, envidiosa, vete a lejos Envidiosa, envidiosa Deja la envidia que tienes, porque eso no te conviene Deja de estar criticando, que yo te estoy vigilando Deja de ser envidiosa, que no me gusta esa cosa Deja la envidia que te digo, porque va a acabar contigo Envidiosa, no te quiero, envidiosa, vete a lejos Envidiosa, no te quiero, envidiosa, envidiosa Envidiosa, no te quiero, envidiosa, vete a lejos Envidiosa, envidiosa Replica los timbales Baby Se llevo bailando Con la internacional Piedra Azul Deja la envidia que tienes, porque eso no te conviene Deja de estar criticando, que yo te estoy vigilando Deja de ser envidiosa, que no me gusta esa cosa Deja la envidia que tienes, porque va a acabar contigo Envidiosa, no te quiero, envidiosa, vete a lejos Envidiosa, no te quiero, envidiosa Envidiosa, no te quiero, envidiosa, vete a lejos Envidiosa, envidiosa, envidiosa Envidiosa, no te quiero, 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 envidiosa Gracias.